No, no tiro nada. ¿Qué coño has flotado? Si me has flotado que le parla. Yo no sé tío, creo que has tirado una granada tú. Pero es que son muy potentes. No puedo tirar nada con el central. Yo creo que lo estáis inventando. No, claro, que solo yo. ¡Peste! ¡Ups! ¡Pujonzaco! ¡No, Tini! ¡No, no! ¡Pujonzaco! Oye, deja de tirar granadas. No tire granadas. Vale, vale, ya estoy reanimándolo. Que te tropiezas. ¡Mierda! Joder, puedo darle espacio, más rapidez, friki. Si es que no quería darle espacio por algún motivo. ¡Ups! ¡Muy bien, Tini! Ha sido directo. Solo que... Usted estaba como muerto yo, macho. Con mi granada, obviamente. Sí, perfecto. ¡Ups! Quería poner granadas para reviviros encima de ellas. A ver qué pasaba. Bueno, pues ya hemos muerto bien. Perfecto. A ver dónde respawneamos. Son cosas que pasan. Nos llegamos a parte de aquí. Se acabó la aventura. ¡Un negro! Déjame coger el palo otra vez. No robes Tini, que tiene una mano muy larga. Coge la mía si quieres. ¿Miedo? Porque pone miedo. Me ponía miedo por ahí. Tú también eres un amarillo. Tú también eres un amarillo. ¡Estúpido friki! ¿Será cabrón? Revivirme. Sois todos amarillos. ¡Tú eres amarillo! Eh, vale. He hecho W.A. Para algún motivo. Vale, revivirme. ¿Qué ha pasado? ¡Ups! Oye, qué fresco. Nada, que tenéis que saber. Qué cabrón. Qué quieto friki. Qué te estoy mirando. No estoy haciendo nada. No me estoy tirando a cosas encima. Ahí va. Ni tampoco eso. No, déjame, hijo de perra. Yo también quiero usarme. Sé que quieres mi pipa. Pues aunque sea trombo la katana Tini para tener algo. No, espera, espera. Te doy una M16. Espera ahí un momento. Eh, o sea la puta. ¿Qué te hago crees? Hijo puta, que resudito directamente. Ah, casi mueres. Sí, claro. Ah, ya tienes M16 también. Eh, sé. Cuidado. Eh, tío. ¿Y mi W? Ahora tengo una M16. Ya la cojo yo, tranquilo. Espera, espera Tini. ¿Dónde vas volado? A revivir, por lo menos. ¿Friki? ¿No? No te quería revivir en las escaleras. Ya, yo también lo he intentado, pero no dejaba. Ah. Bueno, esos van a morir. Solo es spam. Ah. Spam. Achus. Ups. Madre mía. Vámonos, vámonos. Te has salido por el vídeo, no me jodas. Sí. Bueno, no, creo que no me voy a ir a la plataforma. Ya me voy. Hasta luego, pringaos. Joder. Madre mía. Nooo. Dios, qué cabrón. Está vivo. Yo también le curo, yo también le curo. Bueno, va. Eh, cómo coño me encanta el arma, que no me he dado cuenta. Eh, serás cabrón. Ah, toma por culo. Trabajo en equipo. Eh. Deja de ser un traidor de mierda, friki. Joder. Cómo coño puedes. Eh, también podéis lanzar granadas, ¿sabéis asqueros? Yo no. Tini si puede te arroba también el palo. Joder. Siempre pongo empujones sin querer, macho. Vamos. Espera, sí, vamos. Eh. Putas granadas. Joder. Uh. Perfecto. Ahora no puedo salir yo de aquí. Hijaos de perra. Joder. Joder. Pues ahora me va a quedar yo aquí. No, no. Eso está fresco. No, a mi palo. Cabrón. No sé qué coño es en otra orilla. ¿Pero las putas te has arrastrado? Coge lo que sea. Y deja de estar mojado de hacer electricidad. Grasa. Grasa, sí. Ah, tiramos. Cómo se ven las... Cosas lastres. Con la ruleta de ratón. Tiras. Y vas seleccionando. Un ratón de en medio. Mira, o sea, que es agua, piedra y... Cuidación. Y para qué sirve. Agua de W. Uy. Mira, mira. Sí, sí, sí. Ah, estúpido friki. Madre de Dios. Tini, revive. Qué malo, Gonzo. Pero no ahí, que estoy fresco. Eh, eh. Eh, la cámara. Que hemos respawneado ahí, muerto. Madre de Dios, la que nos ha respetado. Si habléis con el cadáver, hable y hacedlo de la cámara. Bueno, revive nos otra vez, porque el friki lo haría muy parda. Si, macho. Eh, intentamos subir a por el libro. Ups, te me has cagado, sin carajo. Bueno, venga. Pero no deberíamos intentarlo. Si te lo encuentras es tuyo. Yo voy. Cuando es un nuevo logro. Oh, qué cabrón. Da igual, no, no vamos a intentarlo. Es un cabrón salvaje. Yo sí que estoy fresco. Oye, porque soy blanco. Porque estás fresco. Ah, vale. Estoy fresco del tiempo. Vale, vale. ¿Qué? Justo, uy. Me deslizo así. Muy bien, friki. No es forma de que aprenda a andar por el agua. Mira como le revivo. Venga, friki. Corre otro charco. Muere. Si, es el libro. Que es el que se puede coger. Y como si el coge ese. Vale, friki deja las granadas. Oh, un punto de guardado. No me lo puedo creer. Guardaos esto. Estúpido friki va y me mata. Vale, vale, vale. Hijo puta. Ya. Eh, que tira una grada mierda. Es que sin quererlo ni beberlo tira a grada. Bueno. Hala. Pasar. Oye, me warpe han pegado una opción. Porque he hecho un empujón este de mierda de la peste. De tirarte. Joder, mal. Que menudo barter me ha pegado. Es que lo he hecho cargado. ¿Qué haces, Tini? ¿Estás loco? Está pipando con... No tengo mucho que ofrecer. Deja los vídeos, cabrón. Yo me encargo, señora. No se preocupe. Nah, ahora con las petalleras esto es más fácil que la hostia. Ni arcanos ni hostias. Ahí. Ahí. Uff, sin querer. Yo también. Ah, mira este comentario. Este comentario mola. Este comentario mola. Este comentario mola. Bueno, y ahora, dejemos de regalico. Jajajaja. ¿Eh? ¿Qué haces, Tini? Sí, gracias por ayudarme con los goblin. Corre, panito. La hui. ¿Se puede quemar el panito? Estás quieto con las granadas. Coño mía, lo final me ha dado. Lástima, el panito no se quema. A ver, aquella cosa que aquí no entro. No sé a qué se podía ir. Freaky, macho freaky. Siempre atrás. Porque estaba quemando el panito. Uh. De un tonto, por lo menos. Ah, sí, la Calibur. Uh, la Calibur. Oye, con la piedra me la llevo, ¿sabes? Sí. Sí, a... A tomar por culo. A tomar por culo. Date quieto, puto freaky, que se te ve. Deja las granadas. En serio, cogeros otra puta clase. Es que se ha dado mucho por culo. Ay, ay, ay. Joder. Hijo puta, caray. No puedo morir. Macho freaky. Oye, no, no reviváis. Cabrón. Espera, espera, anda. Que quiero coger mi Excalibur. Joder, vídeo. Bueno, ahora mismo les tiro una granada divertida a esos. A ver, me acercaron, hostia. No se acercan los cabrones. Ja, ya te los has furido. Ah, no. Muy bien. ¿Quién ha sido el capullo? Yo no, no sé qué está. Puto tini. Uh, un arma. Ha sido el tenis. Ah, no, espérate, la Excalibur mala. Me la quedaré. Dale. Estoy de en medio matrallando. Ya, estoy probando cosas trubles. Chuhu. Ah, Dios. Que malas mis piedras de fuego. Au, ahora estoy fresco. Debería hacer agua. Ya. ¿Qué? Ya, ha tirado cosas. Es que tiro. Es que tiro la cosa al darla al centro. Si lo doy una vez. No, pero si ya tiro de modo dos, sí. Déjame ese. ¡Hala! Y tiras de curación en serio, tini. Cabrón. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo creo que soy de rayos. Yo creo que ha sido yo. Puto friki. A Tini. A Tini le veo muerto. Pero está de pie, mira. Hola, cadáver de Tini de pie. Yo es que digo, dejadme. Que yo me encargo. Ups, tal vez me haya equivocado. Esto no cura. Esto cura. ¡Ah! Tini, en serio. Que folle, me cura a mí mismo. Soy una pamba de tío Mizar. Ya me voy. ¿Las curaciones también? ¿Cursar las curaciones también es malo? Eso es para este, eh. Joder. Oye, es mi Excalibur. Estaba ahí... Ah, me iba a coger yo. De puta. Sí, pues no se te vea muy interesado. Ah, para fear el dicho, una pistola mejor. Ah, esto mola. Hay que hacer lo mismo que hicimos la otra vez. Ha salvado a todos. Vale, han muerto, joder. ¿Qué será? Yo me encargo. No... Me he cansado, me voy. Uy, ijiji. Vale, no voy a contar. Si, ya me mató desde hace ya tiempo. Ahora hay que matar a los soldados. Reivirme. Freaky. Reivirme. Nada más. Joder, dejar de matarme, freaky, coño. No te pongas en medio de esto. Joder, deja de... Deja ser el imbécil. Oye, ¿Quieres revivirme? ¿Quieres revivirme, cabrones? ¿Quieres revivirme? Quiero coger el puto arma, pues no, míralos. Capullo. Los tíos andan a revivir. ¡No, mira, que ahora queda alguien! Ha llegado este imbécil y queda un tío vivo. Ha muerto el capitán y todo el mundo. Revivir, revivir. Vaya, eso no quería hacer. Toma. Un poco de tu función. ¿Qué es eso tío has dicho? Me llevo la roca. Ah, por cierto, este logro Pablo no lo tiene. Lanzar el rayo todo el tiempo. ¿Qué logro? El de cógete todos los arcanos y lánzalos. Todo el rato. No me fire in my freaky. Tienes que lanzarlo todo el rato. Ya lo tengo, ya me han dado el logro. Ah, ¿ya lo tienes el logro? Sí. ¿El de Sudabu? ¿Qué ha pasado ahí? Nada. No sé. He visto todas las intenciones. Ay, no he podido poner una espada para volar después del vídeo. Ja, ja, ja. Es verdad. Se puede. Así ni lo he superado. Vale. Pues ahora no. Vamos. Vamos de de explosiones. Tranquilos, no es un vampiro. No es un vampiro. Esperando a otros jugadores, cabrones. Que no voy a pasar el vídeo, Friki. Voy a dejarlos. No lo puedo pasar yo. Saca, cabrón. Esta es la mierda. Este también lo puedo pasar. Ah, sí, vale. Esta es la... Vamos. Caláveres. No. No. No he visto nada. Ah, parece, venga. Sí. Muy interesante. Coño. Qué susto. No es un vampiro, da igual. Ha salido a mi lado y no es un vampiro. Tranquilo, yo te salvaré. Estúpido Friki se ha librado. No, estoy haciendo la pantalla a muerte, cabrones. Tranquilo, no hay peligro. Ups. No me ha quitado nada. Puto Pablo se ha suicidado. Au, fresco.